¡Para qué va! ¡Para hacerte bailar la música de todos tiempos! ¡Para qué bailen esas guambritas! ¡Con sabor, Paquito Bodoy! Mi mujer me dio permiso para ir a vacilar Mi mujer me dio permiso para ir a vacilar Acérquese en las guambritas para salir a bailar Acérquese en las guambritas para salir a bailar Un pasito aquí y allá bailemos guambritas Un pasito aquí y allá bailemos guambritas A gozar con el triunfador Me dicen en mil amores porque yo sí sé querer Me dicen en mil amores porque yo sí sé querer Yo soy un hombre soltero, la casa de mi mujer Yo soy un hombre soltero, la casa de mi mujer Un pasito aquí y allá bailemos guambritas Un pasito aquí y allá bailemos guambritas ¡Sí señor, la casa de mi mujer! ¡Sí señor, la casa de mi mujer! Me dicen en mil amores porque yo sí sé querer Me dicen en mil amores porque yo sí sé querer Yo soy un hombre soltero, la casa de mi mujer Yo soy un hombre soltero, la casa de mi mujer Un pasito aquí y allá bailemos guambritas Un pasito aquí y allá bailemos guambritas Un pasito aquí y allá bailemos Juan Brita